La violencia y la criminalidad realmente es otra pandemia. En el mundo hay tantas muertes violentas que casi mueren la misma cantidad que han muerto por la COVID-19. Sin duda, Honduras sigue siendo un país violento, el país más violento de Centroamérica, seguido por Belice, El Salvador y Guatemala, pero también en Latinoamérica ocupa el tercer país. O sea que a pesar de todas las reducciones de violencia y criminalidad, seguimos siendo un país con muchas problemáticas, no solo de pobreza, la criminalidad, la inseguridad se vuelve un problema. En promedio el 90% dice que este es un país inseguro y por lo tanto no se puede vivir. Y ahí es donde cuando analizamos los homicidios, en promedio son entre 10 y 14 homicidios diarios los que están perdiendo la vida. Ya van más de 35 homicidios múltiples y eso se vuelve un problema porque en promedio son 123 víctimas en estos homicidios múltiples y eso lo que hace es impactar en la ciudadanía. ¿Y qué decir de quiénes son las principales víctimas de la violencia? Y las principales víctimas de la violencia son la niñez y la juventud. En promedio el 55%, es decir, de 10 homicidios, de 10 personas que pierden la vida diariamente, 5 o 6 son jóvenes menores de 30 años. Y esto se vuelve un problema porque el principal activo de un país son la niñez y la juventud. Y eso es lo que no estamos protegiendo, eso es lo que no estamos cuidando, lo que no les estamos dando, las condiciones para que no se vinculen en actividades delictivas, en maras y pandillas, en narcotráfico. Y por lo tanto el problema se vuelve mayor cuando los centros educativos no dan lo que corresponde para que estos jóvenes tengan las habilidades que se necesitan, es decir, habilidades para la vida. Pero siempre se cuestiona, la sociedad cuestiona que hay muy poca respuesta por parte del gobierno, licenciada. No vemos de que las instituciones en el tema de la niñez, o sea, solamente brindan cifras de cuántos niños y jóvenes pierden la vida como consecuencia de la violencia, pero no se mira que hay un cambio, no hay respuesta. Fíjese que si lo analizamos como un proceso, podemos definir cuál es la entrada y cuántos niños están en riesgo social, cuántos niños y niñas murieron, cuántos niños fueron víctimas de la violencia sexual, eso lo pueden decir perfectamente porque es la entrada al sistema. Pero lo que no nos dan respuesta o lo que no dicen es cuál es la respuesta del Estado ante esa problemática, cuántas clínicas, cuántos psicólogos, cuántos psiquiatras, cuántos investigadores criminales están puestos para que se desarrollen la investigación científica criminal que dé cuenta de quién y por qué le quitaron la vida o violaron a una niña o un niño. Y ahí es donde está el problema. Por eso es que la gente no cree y no tiene confianza en las instituciones, pero además establece que este es un país inseguro y el tercer punto es que establece y eso es científicamente que es un país impune. Por ejemplo, en mujeres, en muerte violenta de mujeres y femicidios, el 95% se quedan en impunidad y ya establece que entre el 87 y el 95% en todos los homicidios quedan en la impunidad. Cuando no investigan, cuando no interponen acción penal y no se judicializa, es impunidad. Y ahí es donde se vuelve el problema porque la tasa de resolución es lo que debería establecer el Estado. Pero ahí es donde se vuelve un problema cuando nuestros funcionarios no están viendo las respuestas que se le deben al Estado, a la gente, a la gente que paga los impuestos y a quienes deben y están obligados a responder con eficiencia y eficacia.